No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Bien, siguiente. Yo creo que el problema que tienen los jóvenes hoy en día es también conseguir trabajo, pero es muy importante la cuestión de la inseguridad en Argentina a nivel nacional. Se está viendo mucho que los jóvenes no saben si pueden seguir en Argentina en un futuro y es terrible que se tengan que ir del país porque se ponen trabas al sector privado para generar empleo. Bueno, creo que muy parecido a lo que contestaron los chicos el otro día y muy parecido también entre ustedes, y es lógico porque es la preocupación de todos los chicos, el trabajo, la educación, el acceso a una vivienda y demás. Me gustaría, si se animan, a que se pregunten entre ustedes algo, algo que les parezca importante, eligen ustedes a quién preguntarle y empecemos por el otro lado. Perfecto. A mí me gustaría, vos sos candidata por el frente de todos, me gustaría preguntarte qué opinás de la fiesta de Olivos. La verdad que opino que fue un error gravísimo, la verdad que como militante, porque fundamentalmente soy militante, soy de un barrio popular, me parece que no estuvo bien, pero también me parece que hemos avanzado en un sistema de vacunación, hoy tenemos el 70% de las personas vacunadas, hemos recuperado el Ministerio de Salud cuando la gestión de Macri lo había convertido en secretaría, así que me parece que fue un error, pero dentro de toda la gestión de la vacunación y de la pandemia fue buena. Acompañamos también a las familias, a los trabajadores y las trabajadoras con el IFE, con el ATP, con el REPRO, que fueron medidas económicas que impidieron el cierre de muchas pymes. Está claro. Pero la foto no te gustó. La foto no me gustó, claramente que no. Te toca preguntar a vos. Bueno, yo le quiero preguntar acá a la candidata de... Sí, a Florencia, perdón, me había olvidado el nombre. Le quiero preguntar a Flor, ¿cómo pensaban pagar la deuda que contrajeron en la provincia de Buenos Aires de 12 mil millones de dólares y en la Nación de 57 mil millones de dólares? Bueno, primero quiero decir que desde nuestros espacios estamos a favor de que cada deuda que se contrae hay que pagarla y por ende eso lo íbamos a afrontar con las inversiones que se generaran desde el gobierno para de esa manera poder afrontar la deuda. ¿Qué inversiones? ¿Cuáles serían las inversiones desde el gobierno? Inversiones que generamos con políticas para poder atraer inversiones extranjeras. ¿Por ejemplo? Empresarios. Las inversiones... Bueno, era una pregunta. Son inversiones empresariales, raro. Bueno, pero está contestado. Preguntás vos ahora. ¿A quién le querés preguntar? Yo le quería preguntar también. A ella. A Cecilia. Soy la estrella del día. No, lo que le quería... Tu gobierno se manda muchos cagados. Claro. Lo que le quería preguntar es que qué felicidad les provoca a ustedes el hecho de tener un ministerio, siendo que el Ministerio de Salud fue usado para una gestión de una pandemia donde ustedes mismos se aplicaban las vacunas. Sí, ahí... O sea, son dos errores que para mí hay que ver, hay que revisar, hay que reflexionar. Digo, se tomaron las medidas correspondientes después de esos dos errores, pero repito que no fue la totalidad de la gestión que se han revisado, que somos un gobierno profundamente reflexivo y que me parece, me llama mucho la atención que me preguntes esto cuando ustedes avanzaron no solamente en el recorte de todo lo que fue salud estatal, sino también en todo lo que fue educación, que entiendo que también vas a decirme algunas cosas respecto a eso, pero me parece que ustedes han recortado todo lo que fue acceso a la educación, acceso a la salud, todo lo público, la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de que priman la privatización, te empujan hacia la privatización del sistema. O sea, ¿ustedes creen que está bien tener privilegios sobre el resto de los habitantes? No, por supuesto que no. Por eso yo soy militante. No, no, me parece que no. Yo soy militante territorial, soy de Villa Soldati, como les dije, y soy parte de la lista del Frente de Todos, y soy de las que creen que hay que generar transformaciones en la construcción de la política y que se gestan desde adentro hacia arriba y desde adentro. ¿Pero si no hay más la gestión de Alberto Fernández? Porque me parece que son errores perdonables. Son errores que hay que revisar, no fueron errores perdonables. No, si no los perdonás, no aprobas la cuestión, no aprobas la gestión de Alberto Fernández. No, no es todo tan líneal en la vida. Lo es porque a causa de esos errores murieron 120.000 argentinos. No fue a causa de esos errores. ¿Fue a causa de la pandemia? No, de la mala gestión. Es un platillo muy reduccionista, pero no se aprende porque ustedes son negacionistas. No somos negacionistas, ustedes son los que se vacunan antes que la población. Mi ley es el que dice que no existe el cambio climático. Y hacen fiestas clandestinas, pero bueno, no puedes comparar el cambio climático con el hecho de que ustedes mismos se estén aplicando la vacuna cuando en el medio hay gente muriéndose producto de una pandemia. Perdón, para mí deberíamos volver a retomar el debate del principio, que es lo que le preocupa hoy a la juventud. Digo, porque ustedes se van a tirar con las vacunas y demás, pero a mí me parece que hay un problema acá de una crisis económica profunda, muy profunda, un problema de empleo, un problema de vivienda, y sobre todo, que a mí me parece que las tres tienen de acuerdo, es que hoy la receta es pagarla al Fondo Monetario Internacional. Ustedes del macrismo contrajeron una deuda enorme, una deuda impagable, que el gobierno, el propio Alberto Fernández dijo que es ilegal y fraudulente, sin embargo hoy la quieren pagar igual. Ustedes perdieron las elecciones, tuvieron un golpe muy grande como gobierno, y después de las elecciones salió la propia Cristina Fernández de Kirchner y la propia Vallejos a decir que ustedes estaban ajustando, a pedido del Fondo Monetario Internacional, ustedes estaban ajustando a los jubilados, a los trabajadores. Si querés le hago la pregunta directamente. ¿A la pregunta qué se la vas a hacer? Se la hago a Cecilia, no, y en este sentido te hago una pregunta. También, Cecilia, diciendo todas las preguntas, no querés preguntarle a los libertarios, porque la izquierda y los libertarios vienen cruzándose fuera. Mirá, si querés le hago una pregunta a ella, les hago a todas, pero mirá, Cecilia, a mí me gustaría preguntarte porque, no sé, qué opinás de la designación de Manzur, que no solamente es un torturador de niñas y un misógino, sino que además es el tipo que le juntaba al macrismo todos los votos para que el peronismo le vote las leyes de ajuste, porque el macrismo no tenía durante los cuatro años anteriores mayoría en la Cámara de Diputados. No sé cómo viste vos esa designación después de las elecciones. Sí, yo lo que creo es que a la realidad me remito, el gobierno de Tucumán puso cuatro votos para el aborto legal y además al momento en que Manzur asume su nuevo cargo, se habían realizado 1.800 abortos en la provincia de Tucumán, no lo digo yo, lo dice la adogada de Belén, así que la verdad que yo me remito a los hechos también. No, no, te pregunto de que junta los votos, me parece que no es la forma de enfrentar a la derecha y después, no sé, que seguimos discutiendo sobre lo del empleo, a mí me parece que fue tremendo lo que dijo Spert y Milay también en el debate en TN de candidatos, o sea que el modelo laboral que tiene hoy para la juventud, porque te preocupan los problemas de la juventud, o sea el modelo laboral que tienen ellos es el modelo de pedido ya, que es un modelo donde los pibes laburamos sin aguinaldo, si sos madre te echan, te rajan, Spert no tuvo la cara, dijo espero que hagan lo que quieran los empresarios con sus empleados, ni siquiera tuvo el descaro de decir con sus empresas. No sé, no creo que los pibes de Rappi, los pibes de Rappi que tienen ustedes ese modelo que van a ir a los trabajadores, no creo que van a ir a mi ley. Sí, salieron a bancarlo a mi ley. Ah, mirá, no, yo conozco un montón de otros trabajadores de Rappi que pelean contra la precarización laboral y las desigustes. Primero que se está planteando la idea de empresario ajena a trabajador, como si el empresario no trabajase, al fin y al cabo el empresario además de trabajar genera trabajo. No, los empresarios en este país se fugan la plata. No, 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 es mentira. Si estamos hablando de los Pandora, ¿qué quiere que te diga? El empresario trabaja, el empresario trabaja y además genera trabajo. No, si trabaja, pero no es un trabajador. Trabajé en un kiosco, fue mi primer trabajo con 18 años. Me llevaba a los apuntes de la facultad del kiosco porque no tenía más tiempo para estudiar. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? ¿Te parece entonces que vos sos igual al empresario de Burger King? Me parece una locura lo que estás diciendo. Digamos, su idea para generar trabajo, ¿cuál es? Plantear una doble indemnización por despido, por ejemplo. No, nosotros tenemos una propuesta muy concreta para la contratación. Miriam Bregman y Nicolás del Caño son los únicos candidatos a estas elecciones que proponen. No, no lo proponen de 200.000, no tienen tínica vez esa propuesta económica. Miriam, dejame que te cuente y después si querés seguimos debatiendo. Son los únicos candidatos que tienen una propuesta para terminar con la desocupación. Nosotros estamos planteando reducir la jornada laboral a 6 horas 5 días. ¿Está bien? Yo hoy por ejemplo trabajo 9 horas, hay gente que labura más horas que yo. No son los únicos que tienen una propuesta. Termino y si querés discutimos la tuya. Hay gente que trabaja más horas y hay gente que no tiene empleo. Si nosotros aplicáramos este plan solamente a las empresas más grandes de la Argentina, podríamos generar 900.000 puestos de trabajo. ¿Qué opinás de eso? Estamos hablando, perdón, termino con esto, estamos hablando de que si no estaríamos agobiando las pequeñas y grandes empresas con impuestos, se podría generar muchísimo más trabajo. Es decir, estamos agobiando a las pequeñas y grandes empresas con impuestos que no pueden pagar, un sueldo mínimo que no pueden sostener, que después plantean ideas locas como la izquierda que, digamos, no funciona en ninguna parte del mundo. ¿El capitalismo dónde funciona? ¿El liberalismo, el liberalismo que es mi modelo económico? Sí, porque en Chile, digo, ustedes bancaban a Pinochet, bancaban el modelo chileno actual, y sin embargo hubo una gran movilización. A Trump, que es el modelo de mi ley, por ejemplo, le están haciendo huelgas ahora en las principales empresas, hubo una movilización enorme. Sí, ya sé, pero digo, tus modelos entran en crisis. Me parece a mí que acá el principal problema es que Argentina es el país con la mayor tasa de desempleo joven en la región. Tenemos el 50% de desempleo joven. Hoy, todas las personas con menos de 29 años les es prácticamente imposible conseguir algún tipo de trabajo. Ni hablar de un trabajo en blanco. Ahí están todas de acuerdo que es un problema. Ni hablar de un trabajo en blanco. Eso todos sabemos que es un problema grave. Por eso, desde juntos, nosotros lo que proponemos es reducirle los impuestos a todas aquellas empresas que empleen personas que tengan menos de 29 años. Mirá, el otro día, para que quede claro esto, en una presentación de Manuel Alvarez Agis, dijo, en la reunión de IDEA, y esto no fue contrastado por nadie, que el costo laboral en la Argentina es históricamente el más bajo que hemos tenido en años. En años. Eso de verdad, perdón, pero eso no es un problema. Pero que sería un incentivo que se llama el programa de sumo, que es un incentivo para las pequeñas pymes y medianas pymes. Bueno, pero no hay que dar un incentivo que hay, perdón, hay que dejar de ponerlo con los puestos. Y también hoy en la actualidad, otro modelo económico que tiene que ver con la economía popular, en donde hoy hay 3 millones de personas, en donde más de la mitad son jóvenes, y también venimos generando políticas para el fortalecimiento de este sector, que tienen que ver con el acceso a maquinaria, a herramientas, a créditos no bancarios y a subsidios para mejorar la calidad de lo que producen, y además generar más y mejor empleo. Ahora volvemos sobre esto, pero quiero preguntarle sobre... Claro, que sí, te invito a cualquiera de los barrios en la ciudad. Pero perdón, ahora volvemos, porque es un tema importantísimo. Pero antes, porque si no por ahí queda afuera el tema del feminismo, me gustaría también conocer la postura de algunos de ustedes. En momentos donde el feminismo se ha impuesto, hoy casi que es lo revolucionario o lo loco es los que se oponen al feminismo. El feminismo ya está establecido, creo que es una victoria del feminismo, yo la celebro. Pero bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes y cómo se posicionan? Si querés, bueno, empieza la que quiera. Como quieran, digamos, yo soy liberal, pertenezco a la corriente liberal, con lo cual creo que el primer feminismo fue el liberal, con lo cual los propulsores de los derechos entre las mujeres y los hombres de esa igualdad ante la ley, que es la igualdad real, digamos que no es privilegio para las mujeres, o incluso tratar a las mujeres de inútiles, como por ejemplo un cupo para que asuma un cargo público. Yo no quiero asumir un cargo público porque soy mujer, quiero asumir un cargo público porque soy idónea para el cargo. En el momento en el que a mí me están ayudando a asumir un cargo es porque creen que no llego con mis propias capacidades. Es una acción afirmativa, se ha usado siempre para evitar la discriminación. El problema es que la única igualdad que tiene que ser entre el hombre y la mujer es la igualdad de la ley. Es cierto que los jóvenes libertarios odian al feminismo, que son una especie de... Se alimentan de una contrarreacción contra el feminismo. No, no, no. Está esta idea errónea, por supuesto, de que nosotros nos pasamos de un mensaje de odio, cuando la realidad es que nuestro mensaje es la base de todo sistema. Perdóname, la libertad. Ustedes tienen un mensaje de odio. ¿Vos escuchaste que Milei dijo que las mujeres que abortan es un homicidio agravado por el vínculo? ¿Vos sabés lo que significa decir eso en televisión? A ver, si partamos desde derecho. Yo te digo, ¿vos sabés cuántas mujeres abortan por año en Argentina? 300.000. Milei planteando eso, opina que tenemos que meterle en cana a 300.000 mujeres. ¿Vos sabés cuánta gente hay presa hoy en Argentina? Ninguna. No, 100.000 personas hay. ¿Mujeres por abortar? El sistema pritenciario tiene 100.000 presos. ¿Mujeres por abortar? Si Milei dice que esto es un homicidio agravado por el vínculo, está proponiendo por año triplicar la cantidad de presos que hay. No solamente es misógino y patriarcal, sino que es un delirante total. Escuchame, ¿dónde me dicen que a mí es un delirante total? Y aparte digo ahí... En defender, por ejemplo, a una mujer desde el vientre materno. Disculpame, pero la vida vale igual desde el vientre materno que la parte de las mujeres. Las que mueren en condiciones pésimas son las mujeres. No, ¿cuántas mujeres mueren por aborto por año en Argentina? Son 250 mujeres. Y son las que terminan con infecciones. ¿Cuántas son directamente por aborto? Son las que seguramente, tanto ella como yo, acompañamos en cada uno de nuestros barrios durante todos estos años. Y cada vida vale. El problema es que si se inconscientiza, pero digamos, la que puede decir cada vida vale es el yo a ninguna de ustedes. Soy un liberal más falso del mundo igual porque están en contra de todas las libertades. No, 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 ¿dónde está? Pero escuchame, ¿te importa un esclavo muerto? ¿Te importa un esclavo muerto? No te importa un esclavo muerto porque lo que te importa del esclavo es que está vivo y por eso te importa su libertad. Yo no creo que es esclavo o sí, esa es la diferencia. Deme un poquito de bola, Cecilia. A ver, porque vos no hablaste de este tema y pasamos a otro tema. No, que la verdad es que cuando uno habla de feminismo no tiene que inmediatamente relacionarlo con el aborto. El feminismo abarca un montón de otras cuestiones además del aborto, como por ejemplo la ley de Cupo, que es lo que hoy nos permite a la gran mayoría poder estar acá y es una ley que desde nuestro espacio hemos apoyado fuertemente. O sea que sin tus capacidades... Perdón, yo quiero agregar una cosa más pregunta. Sin tus capacidades vos no creés que se darías... Hay una cuestión que para mí como feministas es que tiene que ver con la interseccionalidad. Nosotras como feministas lo que entendemos es que existen distintas opresiones, que es una realidad. Y lo que ponemos sobre la mesa es como esas opresiones van generando y profundizando las desigualdades. Entonces no es lo mismo ser mujer que ser mujer pobre, no es lo mismo ser mujer pobre que ser mujer migrante. Otro tema importante para la gente joven, tema marihuana. ¿Fuman marihuana? ¿Están a favor de la marihuana libre? A favor de la legalización de la marihuana, por supuesto, porque no solamente... Y perdón, no es un tema joven, eso me parece muy importante aclararlo, es un tema que es de todas las generaciones y de todas las clases sociales. El problema es qué ojo lo mira, porque vos podés tener el ojo estigmatizante de Vidal que dice que los pibes que consumen en la 21-24 son delincuentes o son narcotraficantes y el que consume en Palermo se está relajando. Pero vos mismo acabás de decir que no es lo mismo. Y por otro lado vos tenés que abonar al consumo responsable de sustancias con un enfoque de reducción de daños. ¿Es un delincuente? ¿Cómo va a ser un delincuente? Para mí igual el problema acá es que hay que ver también las cabezas de las listas. Hoy de las cabezas de la lista los únicos candidatos a diputados que se pronunciaron a favor de la legalización de la marihuana son Miriam Bregman y Nicolás del Caño y hacen una campaña contra todos los presos que hay por cultivar. Por ejemplo, Sergio Berni se encargó de hacer una campaña pateando las puertas de las casas en La Plata, lo habrán visto todos, una campaña en contra de la droga. Igual es lógico que desde el Ministerio de Seguridad, entonces eso me parece que es un problema. Pero para los liberales están a favor de la... A lo que voy es que es completamente lógico que a alguien de izquierda no le parezca un delincuente, a alguien que fuma porro porque no le parece delincuente, tampoco un violador. Para vos las libertades individuales no tienen que ver con... ¿Cómo no nos va a parecer un delincuente, un violador? ¿Qué te pasa? Miriam Bregman votó en contra de la presión efectiva para violadores. Eso no fue así. Yo le digo, antes de que ustedes hagan fake news tienen que ponerse a leer. Miriam Bregman votó en contra de la fisciva. Nunca... Mostrame dónde hubo una ley así en el Congreso. Nunca. Miriam, te lo explico. Te lo explico porque estoy harta de la fe en un de los liberales que hablan así de mi compañía que es feminista, que está en contra de las redes de trata, que pelea desde el minuto uno por el minuto uno a menos. ¿Estás harta de lo que votan tus candidatos? Te lo explico, te lo explico. ¿Qué hace en un banco rojo? Lo que se estaba discutiendo y que incluso había diputadas y personalidades kirchneristas que también estaban a acuerdo con nosotros es que no se le puede dar más poder al sistema penitenciario. Pero las penas para los violadores se discuten en el código penal. Es otra cosa, eso nunca estuvo en debate. ¿Cómo nos vas a decir a nosotras que estamos defendiendo a los violadores por eso estamos desde el minuto uno por el minuto uno a menos? ¿Y vos querés encarcelar a las mujeres que abortan? Es una loca, no sé cómo decirte. No, disculpame primero. No, bueno, manténganle el respeto. Pero no, las fake news no. No, tenemos que tener un link. Hacete cargo de lo que votan tus candidatos y no seas irrespetuosa. Hacete cargo de lo que votan tus candidatos y no seas irrespetuosa. Quiero volverse al tema de la marihuana porque los liberales en el mundo entero están a favor de la liberalización de la marihuana, salvo en la Argentina. Eso es raro. ¿Por qué salvo? Porque ustedes están en contra. Javier, mi ley está a favor. ¿Vos estás a favor? Yo estoy a favor de la liberalización de la marihuana. No la consumo, pero entiendo que no es... Ah, ok, entonces entendí mal. ¿Está bien? No te parece un delincuente, entendí mal. No, no, para nada. Ah, perfecto. No, pero... Delincuentes, hay... ¿Mi ley está a favor? No, mi ley está a favor. Sí, mi ley está a favor de la liberalización de la marihuana. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Me sorprendiste. Bueno, queda claro, queda claro. Quiero volver sobre el tema generación de empleo. ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo puede lograrse que tengan más derechos, que tengan la posibilidad de acceder a un empleo? A ver, que empieza la que quiere. Yo les decía antes, para mí hay que realmente hay que pelear y organizar un gran movimiento en las calles, que peleé por la jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, yo... Esa promesa... Eso no va a generar empleo. O sea, reducir la jornada laboral. Te estoy diciendo, mirá, si reducir la jornada laboral y empiezan a trabajar también los desocupados, por un salario igual a la canasta básica, es decir, sin reducir el salario, ya te lo digo. ¿Vos no creés que para generar empleo, por un salario 900.000 muertos de trabajo? ¿Pero vos te quedás solamente a lo que vos pensás y no escuchás por un salario micro de 100.000 y no 200.000? ¿Vos, tu modelo es sacar las indemnizaciones, es sacarle derechos laborales? Yo dije eso. Sí, tus candidatos lo dicen, obviamente. Nadie dijo sacar... ¿Vos no estás de acuerdo con Tetás, por ejemplo, que hay que eliminar las indemnizaciones? No, no. No estoy de acuerdo con que hay que eliminar las indemnizaciones. Están en contra de todo lo que dicen sus propios candidatos, me parece una locura total. Bueno, está pasando, eso es bueno. No, no es bueno, porque están llamando a votar a esos candidatos y ellas no entran al Congreso después. Disculpame. Entran los que te votan en contra de las indemnizaciones. Yo formo parte de las tres capas candidatas, así que hablen de que usted está mal parado. No estoy a favor de la memoria climática. ¿Vos entran? No, porque parece un monólogo, sino yo formo parte de un espacio donde a mí nadie me baja línea de lo que yo tengo que pensar. Yo formo parte de un espacio donde a mí se me permite pensar libremente. Cuando en la Cámara de Diputados el bloque del PRO o el bloque Juntos tuvieron que votar la ley del aborto, nadie le bajó líneas a las candidatas ni a los candidatos de acerca de cómo había que votar esa ley. Está bien, está perfecto eso, está perfecto, está perfecto. Tengo 30 segundos, sí, voló el tiempo, estuvo muy bueno. 30 segundos para el cierre cada una. Empezamos de allá para acá, ¿me parece? Perfecto. Lamentablemente yo no tengo el privilegio de poder votar a Javier Mirey en la capital federal porque soy de Santa Fe, específicamente de San Lorenzo, pero llamo a toda la gente joven, a todos los que hoy están luchando por la libertad, a los que se sienten representados por Javier Mirey, a los que están siendo menospreciados por muchos políticos, por muchos periodistas diciendo que ese es un voto, un voto que vos dijiste hoy, un voto salame. Sí. Bueno, me parece llamar un voto salame al 13,6%, casi 15% de población. No digo que son salame los que votan, digo que es como el voto feta de salame que es el voto protesta. No, me parece que es un voto completamente válido, es un voto que está haciendo... Javier Mirey está representando a la juventud. No, yo no digo que no sea válido. Pero no es un voto descarte por Juntos por el Cambio o por el Frente de Todos, es un voto que demuestra que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos están haciendo las cosas tan mal que Javier Mirey en su primera elección sacó 3,6%. Bueno, estamos de acuerdo, es un voto bronca. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es un voto bronca, es un voto de alguien que se siente representado. Bien.